Muy buenas a todos chavales, este es un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En este vídeo os voy a enseñar como conseguir un nivel del base de batalla en un segundo Antes de nada chavales os podéis suscribir al canal y activar la campanita porque voy a empezar a subir Este tipo de desafíos como ocultos en Fortnite que cada semana lo van poniendo y te subo un nivel o dos Dependiendo de la semana en un segundo Y bueno, ahora sigue así, vamos con la explicación Básicamente lo único que necesitáis es tener esta skin debido a que tenéis que haber completado todos los desafíos de la semana 1 hasta la 7 El segundo requisito chavales, si tenéis todos los desafíos completados es tener la pantalla de carga ya puesta Como veis ahí voy a la parte de pantallas de carga y me pongo la de la semana 7 Esto es bastante importante que lo tengáis puesto, ¿vale? Os ponéis ahí en el cuadrado, lo ponéis y ya se te queda la pantalla de carga Obviamente chavales al hacer el desafío no hace falta tener esta skin, o bueno, eso creo yo Pero bueno, hacer como lo hice yo, que es ponerme la pantalla de carga, ponerme esta skin y caer justo en socavose aterrado Ahí justo veis que voy a la parte del meteorito Y os aparece chavales justamente la estrellita del desafío oculto de Fortnite Como veis ahí esta skin que sale del meteorito, esta skin que llevo yo, pero bueno Creo que no hace falta tener esta skin como ya he dicho, pero vamos, lo importantísimo es tener todos los desafíos completados Y tener la pantalla de carga puesta de la semana 7 Y nada chavales, espero que os haya gustado este vídeo La verdad que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que tener un desafío por cada semana de desafíos Y bueno, si queréis que sigáis viendo este tipo de vídeos, de cosas ocultas y novedades Dejaros ahí un buen like, a ver si conseguimos llegar a 200 likes Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Ahhh! ¡Ahhh!